Nuestro profundo agradecimiento al Gobierno Nacional y decir desde ya que nos sumaremos a estas mesas de diálogo lideradas por el Ministerio de Transportes. El taxista ecuatoriano, el taxista ejecutivo, va a prometer el mejorar el nivel de servicio, no a través de subsidios, sino una compensación es el mejorar la calidad de servicio y combatir con la informalidad y la ilegalidad. Los señores ministros de Estado han ratificado su compromiso, abrir las puertas para dialogar con todos los representantes del transporte público y comercial y juntos poder construir la patria en equidad y justicia. Creo que este fue un ejercicio muy positivo para poder sentar en una misma mesa a diferentes actores de la sociedad que de una u otra forma son sensibles, pero tienen esa apertura de diálogo con el Gobierno para analizar cuál es el impacto de una posible focalización del subsidio, cuál es el verdadero impacto de eliminar un subsidio, tanto en el transporte pesado, en el transporte de pasajeros, y cómo podemos construir una política pública que al final del día tenga primero y como primer sentido beneficiar o no afectar a aquellas personas que tienen más necesidades en el país. Que la política del presidente y la instrucción que nos ha dado nosotros como ministros es justamente tener nuestras puertas abiertas para llegar a entendimientos, conversaciones y diálogos que nos permitan encontrar las vías en que podamos solucionar los problemas fiscales, sí, del país, del gobierno, que se necesitan esos fondos para poder hacer acciones públicas como proveer salud, como proveer educación, como proveer solidaridad, y que lo hagamos siempre de la mano de sectores que son sensibles. Creo que ese es un mensaje fuerte, contundente del gobierno, que senta una pauta para poder hacer políticas de forma conjunta, privilegiando siempre a aquellos que tienen más necesidades. Toda una vida. El gobierno de todos.